¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tarde con un gran ambiente en el día de hoy en tierras alicantinas donde se van a enfrentar el cuarto y el quinto clasificado en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! El que sí está, pese a las molestias que tuvo en el partido anterior, son tanto Fer como Zamo, que terminaron renqueantes en el partido de la última jornada y están en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy de nuevo, como siempre y como en todos los partidos, desde que comenzó la temporada, un nutrido grupo de aficionados se han desplazado hasta San Vicente para animar al Fútbol Salva de Peñas, como siempre guiado por la Peña Ultra Resacas. Con las ledgers a casi también algunos miembros de la Peña, la escalera. Cuando parece que se está demorando por algún problema detrás de la portería del Fútbol Salva de Peñas. Y de momento pues estamos en este impasse en el que todavía no ha comenzado el encuentro. Un encuentro que, bueno, nos podrán seguir en diferido a través de Valderré, a través de nuestra grabación. Pero que hoy los aficionados al Fútbol Salva en el mundo y especialmente los aficionados en Valdepeñas que nos han podido desplazar hasta San Vicente, lo estarán disfrutando en streaming a través de lfsdirecto.es. Cuando parece ya que el colegiado va a realizar el sorteo de campo. Miguelito y para los capitanes del Valdepeñas y del Hércules respectivamente. Como decimos, un gran ambiente en San Vicente, en este municipal, que prácticamente se va a llenar y se nos va a faltar poco. Bueno, vamos a poner el balón en juego. El Hércules San Vicente, como decíamos, quinto clasificado de tal Valdepeñas a tan solo tres puntos. Después de ganar al filo del final del encuentro, su último partido en Lugo, remontando un 2-0 al verso. En cuanto el árbitro lo estima oportuno, se pondrá el balón en juego y empezará el partidazo. Comienza el partido que lo ha robado Joan Linares. Ha robado Valdepeñas, ha salido bien chupado a Miguelito. Miguelito con Quiquillo, el disparo de Quiquillo. Quique tuvo que despejar el balón, se quitó el balón de encima. Ha empezado fuerte el partido del Valdepeñas. Saque de esquina para Quiquillo. El balón de Quiquillo buscando a Miguelito. Fuera. Primer disparo, segundo disparo del Valdepeñas. El primero que fue a puerta fue repelido por Quique Acornes y ahora el de Miguelito que se fue desviado. Balón de Juande. Juande buscando ya Fabricio al Pichichi de la categoría. Con 31 goles. Tocando Miami con Juande. Ahí está Juande encarando a Joan. Aguanta bien Fer. Partidazo el que hizo Fer frente a Puerto Llano. Tocando en mitad de pista el Hércules. Ahí está Juande y buscando a Juanito. El balón de Juanito. Tapó bien Miguelito. Miami que se pone. Que se dispone a sacar de banda. El balón vale hacia Juanito. El disparo de Juanito no. Busca hacia atrás a Juande. Sale a su encuentro Quiquillo. Quiquillo aguantando. Balón atrás a Juanito. El disparo de Juanito. Amaga abre para Juande. Que Amaga también se termina liando. Y viene bien Quiquillo en la ayuda a Joan. Cuidado el balón. Ha focado el coro. Cuando ha pitado. Pues falta de saque. Ha pitado. Falta de saque de banda. Del Hércules. El balón de Fer buscando a Joan. Joan aguantando. Terminó perdiendo el balón. El saque de banda para el Valdepeñas. Protesta Miami. Pero el colegiado le da el balón a los azulones. Está preparado Fer. Para sacar el saque de banda. Buscando a Miguelito. Tapó bien Miami. La carrera de Miguelito. Y ha puesto el balón en juego Quique. Quique con Juanito. Protagonista Juanito en el partido de ida. Que acabó siendo expulsado. Y eso le pesó mucho al equipo alicantino en el partido de ida. Partido de la primera vuelta que el Valdepeña ganó. Por 4 a 3. En otra de las épicas remontadas. Del equipo de Leo Herrera. Va a poner el balón en juego Miguelito con Fer. Miguelito buscando en largo a Joan. Se va a anticipar Juanito. Que viene ahora que ocupe al balón Joan. Joan para Miguelito. El balón en largo. Vamos a ver si le da Joan Miguelito. El balón no pinta nada al árbitro. Sigue bien Joan. Saque de banda el Valdepeñas. Protesta Jordi Durán. No indicó nada el colegiado en esa carga de Joan. Joan. Quiquillo ya en banda para poner el balón en juego. El balón para Miguelito. ¿Para dónde Quique? Aunque el balón había salido fuera. Hoy con las bajas de Contreras. Comenzado por lesiones en el Valdepeñas. Y también Fran por decisión técnica. Están en convocatoria. En la convocatoria de hoy. Tanto Cheli como Carlos. El balón de Juanito. Ha recuperado bien. Quiquillo muy bien colocado. El balón para Joan. Se escurrió Juanito. Se están escurriendo mucho los jugadores. Se escurrió ante Juanito. Y ahora se ha escurrido Juanito. Buen detalle técnico de Miami. Ahora Fabricio. De nuevo también que se escurre. Resbalan los jugadores. Apenas. Pasan casi tres minutos. De lo que va de partido. Sigue el 0 a 0. El saque de esquina para Hércules. En lo que va buscando el segundo para Juanito. Tapó Quiquillo. ¡Viva! ¡Viva! Juanito en el saque de banda. Se mueven los jugadores. El balón de Juanito. Juanito con Juanito. Tocando Hércules. Entre líneas del balón para Miami. Tiene que retrasar de nuevo para Juanito. Ahí está Juanito. Encarando a Quiquillo. El ex de Jumilla. Y es de Elche también la pasada temporada. Que termina disparando. Y el balón sale por línea de fondo. Marca coro. Salida de presión. Ahí está Miguelito. Miguelito con Joan. Qué bueno el detalle. Joan, al final, termina marchándose el balón. Sale bien el de la presión, el Valdepeñas. Miguelito Koffer. Tocando el Valdepeñas. Tocando los azulones. Cuidado. Ahí se entretuvo Quiquillo. Pero el balón fue despejado por Juanito. Ya saque de banda. Fer va a poner el balón en juego. Con Miguelito. Miguelito. Se anticipó Fabrizio. Ahí está Fer con Joan. Joan a punto de perder el balón. Tiene que retrasar el balón para Coronado. Se quita el balón del medio. La buena presión del Hércules. Miami. Miami encarando a Joan. El balón se fue largo. Sacará de banda el Valdepeñas. Miguelito. Ya puso el balón en juego con Quiquillo. Fer buscando a Joan. Joan controla el pichichi azulón. El balón de Juanito. Juanito a Fabrizio. Primera falta. Falta de Joan a Juanito. Protestan los jugadores de Hércules. Porque creen que podía ser sancionada con tarjeta amarilla. Jordi Durán que se desesperaba. Pidiendo el cambio para que salga Cristian. Se va a retirar Juan. Y sale Cristian seguramente para la jugada de estrategia. Va a poner el balón en juego Juanito. En barrera Joan y Miguelito. Se mueven los jugadores de Hércules. El disparo. Terminó rechazando en la barrera. Y después en Quiquillo. Y acabó en manos de Coro. Ahora se ha escurrido Quiquillo. Cuidado que puede llegar el balón para Quiquillo. Novia Joan. Y el balón se pierde por saque de banda. A favor. De Hércules. De momento no hay cambios. Tan solo el de Juanito y por Cristian para la estrategia. Pero ya vuelven a estar los mismos quintetos. Que empezaron el partido. Miguelito ahí. Presionando fuerte. No ha habido mano de Quiquillo. Que viene a robar lo Miguelito. El balón terminó marchándose por línea de banda. Ahora el que va a entrar en juego va a ser peloncha por parte de Hércules. Ahí está Miami con el disparo. Se marcha por encima de la portería. De Coro. Ya ha puesto el balón en juego. El portero hoy vistiendo de rojo. Miguelito. Miguelito buscando arriba. El disparo se va desviado. Se prepara también Álex para entrar por parte del Hércules San Vicente. Y el que va a entrar también por el Valdepeña va a ser Juanlu. Fabricio tocando el Hércules en su campo. El balón en largo. Demasiado para que controlara el brasileño el balón. Cuando ya ha entrado Álex por Miami. Jordi Rurán dándole indicaciones a Álex. Quiquillo con el balón. Saliendo de la presión con Miguelito. Miguelito no le siguió la pared. Que pretendía Quiquillo. De momento más posesión del balón por parte del Hércules. Pero sin inquietar mucho la portería. Balón de Peloncha. Ahí está Peloncha encarando como siempre. El joven jugador. El balón para Fabricio. Pisa el balón retrasando con Juanito. Que bien Quiquillo anticipándose. El balón es para Joan. Vamos a ver si controla. Termina. Falta. Falta de Fabricio. Y va a ver la cartulina amarilla. Amarilla para el brasileño. Primera cartulina del encuentro. La ha visto Fabricio. Cuando se dispone Miguelito al saque de falta. Ahí está. La jugada de Salia que el balón para Quiquillo. El balón demasiado fuerte. Le dio un mordido el mostoleño. A recuperar el balón. Le dio un gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valdepeñas! ¡Miguelito! ¡Abrió la cuenta el Valdepeñas! ¡Derecha de Miguelito! ¡Robo! Y contragolpe rápido del Valdepeñas. ¡Gol! Y el Toledano que no perdonó. Marca el Valdepeñas. Se adelanta. En el minuto cinco de la primera parte. Hércules San Vicente cero. Masi percusó. Bodega Fernando Castro. Fútbol salve Valdepeñas. Uno. Gol de Miguelito. Bueno, pues las cosas han cambiado un poco en lo que va de temporada. ¡Gol! ¡Gol! Porque ante el portuano se adelantó el Valdepeñas. ¡Gol! Muy bien. El equipo de Leo Real Defensa. Ha entrado también Quique. Sustituyendo a Joan. Y también ha entrado por parte del Hércules San Vicente Rubi. El balón en peloncha buscando en largo. Ahí está peloncha. El disparo fuera. Desviado el envío del número siete del Hércules. Coro. Ya ha puesto la mano en juego para Juan Lu. Ahí está Juan Lu. El balón era muy bueno con el exterior buscando a Quique. Pero se fue desviado. La misión minatera. Que anima a los azulones. Peloncha encarando a Juan Lu. Se va de Juan Lu. Repelió el balón. Coro contra el golpe rápido de Quiquillo. Quiquillo. No pierdas ahí el balón. Quiquillo. No pierdas ahí el balón. Quiquillo. Ahí está Alex. Ahí está Alex. Buscando el balón. ¡Qué bien! Coro. Ahora llega el balón Rubi. Se tira bien. Muy bien Quique. Muy bien Quique. Cuidado. Cuidado. Han pitado falta. Han pitado falta. Y ya se empieza a calentar el partido. Se empieza a calentar el partido. Algo que se preveía ya. Se empieza a calentar el partido. Algo que se preveía desde la ida. Y Quique va a ver cartulina amarilla. Y creo que también la va a ver Alex y Rubi. Efectivamente. Decisión salomónica del colegiado. Se retira peloncha. Entra de nuevo Fabrizio. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado para los colegiados. Los madrileños. Los madrileños. Arance García y Del Olmo Martínez. El Valdepeñas que ya tiene tres faltas en su contra. Y Quique que se ha tenido que marchar por el golpe que recibió. Y porque estaba muy calentito. Y Leo Herrera ha querido prevenir. Y ha vuelto a entrar Joan Linares. Ahí está Juanito. El disparo de Juanito. Fuera. Desviado. El... De nuevo cambios. En el Hércules. Han vuelto a entrar Miami y Peloncha. El balón de Coro buscando a Joan. No controlo. Juan Luz. Ya ha puesto el balón en juego el Hércules. Peloncha encarando a Iván del Barrio. Aguanta bien el madrileño. Llega la ayuda Joan. Jordi Durán. Dando instrucciones a Peloncha. Toca el Hércules a Vicente en su campo. Ahí está Miami tocando con Peloncha. Sigue el Hércules con la posesión. Y el Valdepeñas esperando a mitad de pista para robar. Y buscar el contragolpe. El balón que no llegó a Rubi. Se hizo con él. Pedro Coronado. Juan Luz con Quiquillo. Juan Luz con Quiquillo. Por cierto, para todos los aficionados del Fuegos a la Valdepeñas ya pueden disfrutar de la entrevista de la sección Tú Preguntas a Juan Luz. Entrevista que tenemos colgada en nuestra página web www.fugosalacidaddelvino.com y también está subida en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. También nos pueden seguir para seguir toda la información del Fuegos a la Valdepeñas en Instagram, en Fuegos a la Ciudad del Vino. Minuto 7. En la primera parte sigue el 0-1 el gol obra de Miguelito. A punto de robar el Valdepeñas. Ahí está Ale buscando a Peloncha. Cuidado el balón para Miami. Termina haciéndose con el balón de nuevo Pedro Coronado. Joan buscando, digo, Coro buscando Joan. Ahí está Joan, ahí está Joan. Juan se trastabilló por el leve toque de Rubi. Al final se llegó el balón Rubi. Luchó contra Corrientes y contra Diesto y Siniestos y terminó llevándose el balón. Miami con el balón. Buscando un compañero. En contra a Peloncha abriendo en banda derecha. Ahora abre a Rubi. Vea el balón de Peloncha. No le sigue la jugada. Rubi doble por la espalda. Joan a Quique, el balón más largo. Para Joan. Entran de nuevo Miguelito. Ya está preparado Fer también por Quique. Peloncha encarando. Ha robado el balón para Quique. Ahí se va Quique, se va Quique, se va solo, 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 Quique, 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 Quique. ¿Para dónde, Quique? De Quique a Quique. El niño de la casa no pudo batir al porteo de Hércules a Vicente. Ahí saca la esquina para el balón de Peña. Vamos, le balón a un juego para Juan Luz. El disparo de Juan Luz arriba. El disparo de Flequidos, Juan Luz, como le llama nuestro compañero Adrián Pines. Hoy no puedo estar con nosotros. El envío que se fue por encima de la portería de Quique. Ha entrado también Cristian, vuelto también al campo. Juan Luz, el disparo. Rechazado por la buena defensa del día de hoy, Valde Peñera. Saque de esquina para Hércules. Va a poner el balón en juego Cristian. Juan Luz dando indicaciones a Miami. Acaba el balón en el once. Herculano. Tocando con Fabricio. De la ciudad de vuelva Miami. Juan Luz. Ahí está el balón. Bien plantado, Valde Peñas. El balón que lo repele Quique. Juan Luz. Con Miami. Tocando el balón. El disparo tremendo. De Miami. Que despejó a correr el coro. Y Jordi Rural. El 19 a Juan Luz que tiene que entrar. Ha podido robar el balón Quique. Cuidado, puede llegar Fer, puede llegar Fer, puede llegar Fer. Hay carga entre los dos. Lucha encarrizada. Falta. Falta de Fer. Y va a haber la cartulina amarilla. Cartulina amarilla. Segunda del Valde Peñas. La primera la vio Quique. Ahora la ve Fer. La cuarta del partido. Y cuarta falta el Valde Peñas. A falta de 11 minutos. Algo que se puede poner en contra de los azulones. Pita el árbitro. Le ha puesto el balón en juego. El Hércules. Quique presionando. Presiona el Valde Peñas en la pista del Hércules. Ahí está Miguelito presionando a Fabrício. Ahora sale Fer. Al encuentro de Juan de Miami con Quique. Quique se ha escurrido. Miami sigue el balón en posesión de los hérculanos. Llevaro de Miami con Fabrício. De momento el Valde Peñas haciendo una cosa bien. No dejando el espacio para que arme. Disparo. Fabrício. Ahí está presionando Juanlu. Juanlu tiene que cerrar en el medio. Cerrando bien en el medio Juanlu. Ahora sale el encuentro de Cristian. Viene el Valde Peñas. En defensa. Gran partido del día de hoy de Fútbol Sala Valde Peñas. Ahí está Miguelito. Aguantando. Los quiebros de Juanlu y el balón. Cuidado para Fabrício. Qué bien llegó Fer. Qué bien llegó Fer a la cobertura. Y siguen los piques. El balón para Fabrício. No sé por dónde pasó el balón, pero terminó fuera. Coro. Coro. Ya ha puesto el balón en el juego. Para ver. Quique con Miguelito. Miguelito buscando a Juanlu. No pudo controlar. El de Morata de Tajuña. El madrileño. Miami. Intentando encontrar a un compañero. Lo hizo con Juanli. Sigue el Valde Peñas a mitad de pista. Ahí está Fabrício. El pichichi. 31 tantos. Del goleador. De los amarillos. Se va Miami. El balón para Fabrício. Qué bien llegó Juanlu. Qué bien llegó Juanlu. A la cobertura. Ahora tenemos Juanlu. Ahí está Cristian. Terminó despejando el balón. Quique. Juanli. Cuidado. Les ajusta el efesivo. Bien coro. Bien coro. Cuando pide tiempo muerto el Valde Peñas. Ha pedido. Pau Yepes. Tiempo a mesa. El saque de esquina. Que lo va a poner en juego. El Hércules. Por parte de. Balón para Fabrício. El saque de esquina fue de Cristian. Y tiempo muerto. Que ha solicitado Leo Herrera. Y como siempre los tiempos muertos. La admisión del fútbol Salva Valde Peñas. Cantando. El Valde Peñas. Muy serio en defensa. Cuando restan nueve minutos para que llegue el descanso. Continúa el 0-1. El tanto de Miguelito. Terminó el tiempo muerto. Solicitado por Leo Herrera. El Masi Ferguson. El Masi Ferguson. Bodega Fernando Castro. Fútbol Salva Valde Peñas. Que está en pista con Coro Quiquillo. Fer Miguelito y Quique. Ya ha sacado de puerta el Valde Peñas. El balón de Quiquillo con mucha intención. Buscando a Quique. Miguelito. Miguelito en cuanto ahora a Quique. El regate y la falta. Falta de Cristian. Segunda de Hércules. El árbitro que solicita la entrada de la Mopa. Gran seguimiento en el día de hoy en las redes sociales de este partidado de la jornada que se está viviendo también en las cámaras del EFS Directo a través de la televisión local de San Vicente del Raspeit. Miguelito con Fer. Ahí está el capitán de hoy. Miguelito. Sigue tocando el Valde Peñas del balón interior. Va buscando a Quique. El disparo de Fer. Se terminó envenenando y acabó en las manos de Quique. Ahí está el brasileño Fabricio. Tocando con Miami. Sigue con el balón. El Hércules sin inquietar mucho la portería de Coro. A punto de llegar Quique. Quique a cortar el envío. Que abría el balón a Fabricio. Ahí está Fabricio entre líneas. Jugando ahora bien, tocando bien el Hércules. Pero la defensa del Valde Peñas está cerrando muy bien los espacios. El balón de Miami que no va a nadie. Y termina el saque de banda para el Valde Peñas. Cuando se preparan Zamo y Joan. Fer con Quique. Quique, el balón demasiado en largo. Lo pedía a la corta. Miguelito no lo entendió Quique. Quique. Fabricio tocando con Miami. Miami que abrió a Cristian. En cara a Cristian a Fer. Pisando el balón atrás. Qué bien Quique la ayuda. A punto de sacar el balón Valde Peñas. Quique que no se entiende. Sale Miguelito. De nuevo. Al encuentro de Juan de Fabricio. Fer muy atento hoy. Los cierres. Tanto Quique como Fer. Atentos en el día de hoy. Cuidado el balón. Se ha tirado. Paró Coro. Qué bien Coro. El balón de Quique. Quique abriendo hacia Miguelito. Miguelito se queda sin pase. Al final termina pisando el balón. A Fer. Y el envío de Fer en largo. Que lo despeja. Saca de banda. Cristian. Entra Juanito por Miami. Siete minutos para el descanso. Sigue el 0-1. Gol de Miguelito. Miguelito. Retrasando el balón para Quique. Quique temporizando. Hasta que pueda agotar la opción del portero. El balón de Coro no llegó a Fer. Pide. Y ha ido de nuevo. Falta Quique. Y no lo han visto los colegiados. Miguelito. Miguelito. Entre líneas con Fer. Tocando bien el balón de Peñas. Quique. Ahí está Quique encarando. Tenta y se le Fabricio. Le metió el pie. El balón para Juan. Y para Juan. Qué bien Quique. Qué bien Quique. Cuidado el contragolpe. Es un 3-1. El balón de Quique. Quique largo para Quique. Se va por línea de fondo. Ya está el balón en juego. En los pies de Juanito. Juanito buscando el largo. Álex. Álex retrasando con Juan. Entre líneas Cristian. En la ayuda. Qué bien Joan. En la ayuda. Se va Joan. Se marcha Joan. Sigue Joan. Joan Otelíes. Termina abriendo el balón para Quique. Quique. Pero llegó forzado. Y perdió el balón el balón de Peñas. Estamos llevando ya en pista. Cuando se prepara Jota para tener los primeros minutos el Valde Peñero. Juanito. El bloqueo de Álex. El bloqueo de Álex. Que terminó aprovechando Juanito para el disparo. Pero fue repelido por la defensa Valde Peñera. Y el valor acabó el saque de banda. Y en Zabó fuerte. Cuando se retira a Cristian. Y entra a sus primeros minutos en el partido de hoy. Pipi. Ya saca el 14 de los locales. Tocando Juanito con Álex. También ha entrado ya Jota. Se ha marchado Fer. El balón se fue por línea de banda. Va a poner el balón en juego el Valde Peñas. En pie de Jota. Ahí está Joan. Joan con Jota. Jota buscando a Zabó. Buen balón. Cuidado Zabó. No te líes. Sigue Zabó. A punto de marcharse de Juanito. Zabó que presiona. Cuidado ahora el contragolpe. Está la defensa del Valde Peñas. Desubicada. Termina rehaciendo bien el Valde Peñas. El balón de Álex. El balón. Gol. Gol de Peloncha. Se desubicó en la presión el Valde Peñas. El balón quedó muerto. Y Peloncha que no desaprovechó la oportunidad. Empató Hércules. Empata. Los locales. Gol de Peloncha. 1-1. 1-1. Tranquilizar. Lo estaba haciendo bien en defensa. Es el partido que tiene que hacer el Valde Peñas. Fuertes en defensa. Y aprovechar todas las oportunidades en el ataque. El balón de Jota con Joan. Zabó. Tocando el Valde Peñas. Kikillo. Zabó. Ahí está Kikillo. El balón. Buscando en el amigo. Encuentra a Joan. Pero no lo entendió Jota. Y el balón se fue desviado. Ya está el balón en juego. Por parte del Hércules. Juanito. Juanito buscando el balón en las guales. No llega. El balón de Coronado. Coronado buscando a alguien en contra. Jota. Jota buscando arriba. A Joan. Pero el balón pegó en peloncha. Y se fue a saque de banda. Cuidado. Que ha arriesgado. El envío de Jota buscando. Kikillo arriesgado. Cuidado el balón ahora. Sacó Juanito. Gol de Álex. Marca Hércules. Remontan los herculanos. Y se viene abajo el pabellón municipal. Hércules a Vicente. Ya ha puesto el balón en juego. Valde Peñas. Tocará remontar de nuevo el resultado. Ahí está Zabon. Zabon con Jota. Jota con el balón. Abriendo para Jovan. Jovan que intenta marcharse. Se le va el balón. En dos minutos apenas. Ha remontado Hércules. Se va peloncha de Jota. Vuelve a encarar. Le vuelve a buscar. Se va. Tampoco. No. Terminó despejando. El balón y Jota. Que se va desquiciado. Entró Fer. Y controla Miguelito. Y ahora entró Fer. Vamos a ver el contragolpe. Ahora se va Jovan. Intenta irse a marcharse Jovan. No pitará a los colegiados. Se saque de banda para Valde Peñas. Fer ya preparado para sacar de banda. La afición minatera que se ha quedado. Pues poco callada. Con el gol de... De Álex. Juanito buscando en largo a Peloncha. Se va por... La banda. Saque de banda para el... Saque lateral para el Valde Peñas. Quiquillo. Se la pone a Coro. Mal Coro con su pierna izquierda. Tocado ahora mismo el Valde Peñas. Y en su mejor momento Hércules. Al disparo Juanito buscando el segundo palo. Al disparo de Álex. Que se fue. Fuera por poquito. Ahí está Fer. Se marcha Fer. Balón. Se cae de banda. No. No sale el balón. Según el árbitro. Pipi al final. Se hace con el balón. No sigue a la presión. Nadie. Desubicado. Es la palabra. Con la buena demanda que estaba haciendo en los primeros 15 minutos. Y con el empate se ha visto. Cuidado al contragolpe. El balón de Miguelito. Miguelito para llevar corto Juanito. Aunque terminó perdiendo el balón. Juanito después. Dos minutos para el descanso. El 2-1. La remontada del Hércules con los goles. De Peloncha. Y de Álex. Cuando ha pitado. Falta la tercera de Hércules. Momento para la Mopa. Ahora el árbitro que se le olvidó indicar la falta de la mesa. Va a sacar la falta de Quiquillo. Quiquillo amaga con Miguelito. Miguelito. Balón. Terminó rechazando en Pipi. Bien. Y ahora ha pitado el juego peligroso de Miguelito en la entrada Fabricio. Vamos. Bye. La visión del Kulán animando a su equipo y la vinatera, pues, cabizbaja. Están los dos goles encajados. Las protestas al colegiado madrileño, que están haciendo de... Estamos, bueno, creando una conversación aquí. Que están retrasando el saque y la puesta en movimiento del balón. Jordi Drogán discutiendo con Miguelito, algo que no... No pasa inadvertido y no... Y no nos extraña para nada, sabemos cómo es Jordi Drogán. Presiona Miguelito, se encuentra solo, ahora sale Ferra al encuentro de Fabricio, el balón. Y Fabricio parece que tiene problemas y se tira. Se ha dejado caer. No sé si haya sido por la entrada de Miguelito, pero Fabricio se va a tener que retirar. Va entre al Juandi. Se retira el Pichichi. Una pena, porque la verdad es un jugadorazo el brasileño. El ex de Bakú United. Y la verdad con bastante gesto de dolor. Quiquillo conversando con Fer. Miguelito que devolvió la pelota. 1'49 para el descanso. 2'1. Marcador corto. Marcador que se puede también voltear por parte de los azulones. Juan de... Juan de... A punto de robar Miguelito. El bloqueo de Pipi al Quiquillo. Quique avanzando en líneas poco a poco el Valdepeñas. Ahí está Quique. Quique con Pipi. El balón que termina... Quitándose lo de en medio Pipi. Que se lamenta. Traslación. Ya está Quiquillo. Con el balón. La saca para Fer. Y hay mano. La cuarta de Hércules a Vicente. Y Jordi Durán sigue protestando. Y el árbitro yo lo he estado aguantando ya demasiado. Se retira Quique. Entra Joan. Seguramente para la jugada de estrategia. Ahí está Joan. Joan y disparó. Gol, 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 gol. Gol. De Sir. Joan Linares, campeón del mundo de Europa. Gol de Joan Linares. 2-2. La barrera Que no sé lo que hizo Si se abrió, si no estaba bien colocada Y ese resquicio Lo aprovechó el campeón del mundo Para poner el empate a dos A falta de poco más de un minuto Para que llegue el descanso El balón ahora es de Cristian Se termina marchando a Korniertan Pegar en Fer Gana el balón Kike, Kike Ahí está Kike encarando Sigue Kike, el balón termina recuperando Cristian, ahí está Juan Y recupera Kike El pelotazo de Kike Cristian tocando Con Miami El bloqueo de Pipi a Kike Ahora Juan Encarando a Miguelito Termina abriendo Hacia Cristian Encarando a Kikillo Sigue Cristian Y en Kikillo El balón sale Por línea de fondo Sáquenle puerta Cuando restan 26 segundos Para que llegue el descanso Kike Con Fer Partido de poder a poder Cuidado la cortada ahora Miami El balón Cierra bien el Valdepeña Bien Miguelito Tapa Miguelito Y sigue las protestas De Jordi Duran 12 segundos para el descanso Coro pidiendo Marcado jugada Le da el balón a Miguelito Miguelito buscando el largo Mechazón el Cristian Vuelve a salir por línea de fondo Sáquenle puerta Para el Valdepeñas Balón de coro Para Kikillo Kikillo para Miguelito Temporizando bien el Valdepeñas Miguelito va a agotar la posesión Termina la primera mitad Nos vamos al descanso Con el resultado De Hércules San Vicente Fútbol sala 2 Masi Percusón Bodegas Fernando Castro Fútbol sala Valdepeñas 2 Los goles de los herculanos Tepeluncha y Álex Y el Valdepeñas Miguelito y Joan Volveremos a la segunda parte Kelme Tu taller Motrio Y Sportium Patrocinadores oficiales De la Liga Nacional De Fútbol sala